Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón, donde vamos a hacer un repaso de lo que han sido los últimos siete días de actualidad, tanto en el Bajo Aragón histórico como en las cuencas mineras. Vamos a hablar en primer lugar del malestar manifestado por los presidentes comarcales, teniendo en cuenta el recorte presupuestario anunciado por el Ejecutivo Autonómico para este año. También de la dimisión en bloque de la Ejecutiva Local del Partido Socialista de Andorra, porque consideran que el Partido Socialista de Aragón no les ha incluido en el proyecto autonómico. Además, también ahora los vecinos de Caspe tienen un mes para reclamar el importe de la licencia de obras con las que repararon los daños ocasionados por la tormenta huracanada registrada el pasado 18 de julio del año pasado. Pero antes, un día más de continuar con la información, Yolanda Tello en su recomendación nos invita a irnos de cata de vino. Me queda mucho por aprender de los vinos. Si tú también estás como yo, tienes una cita el viernes 26 en Brasería Los Alamos. Son todo un éxito, así que reserva ya tu plaza. Gracias Yolanda por tu recomendación y ya tenemos plan sin duda para el viernes de la semana que viene. Y empezamos hablando de información porque Florencio García Madrigal, el que es portavoz adjunto del Partido Socialista en las Cortes Autonómicas, garantizó ayer que el Gobierno Autonómico facilitará más fondos tanto a las comarcas como a los ayuntamientos de los que transfirió el Partido Popular y el Partido Aragonés en la pasada legislatura. Este anuncio llega después de que los presidentes comarcales hayan trasladado su malestar teniendo en cuenta el recorte presupuestario previsto para este año que ronda el 20%. Las comarcas tendrán que tocar necesariamente los servicios o el personal si hay cualquier tipo de recorte en su financiación. Así lo aseguran prácticamente todos los presidentes comarcales del territorio al margen de su color político. En todas las instituciones los gastos en servicios a los vecinos de los pueblos superan el 40% del presupuesto y sus responsables coinciden en que en un récord de que supere el 20% hará inasumibles los servicios sociales y básicos. Aquí no estamos llenando los bolsillos de dinero ni estamos haciendo obras faraónicas. Lo que estamos haciendo es dar servicio a nuestros pueblos y a nuestros ciudadanos y una comarca como Cuencas Mineras que tiene el 60% de la población o el 60% de los pueblos con menos de 100 habitantes, pues la verdad es que la actuación que tiene la comarca es básica, es fundamental para dinamizar, para llevar a esos pueblos esos servicios que de otra forma, bueno, pues no se podría llevar. Son conscientes de que debe de revisarse la ley de comarcalización pero no creen que la solución pase por recortar bruscamente el presupuesto. Son unas instituciones que se crearon por unanimidad de todos los partidos políticos que está claro que desde su creación necesitan de una revisión, necesitan de una adecuación al siglo XXI, al momento actual que vivimos, para empezar y personalmente creo que las comarcas necesitan un récord en el número de consejeros, pero bueno, esta es una de las muchas creo que modificaciones que conlleva esa ley, pero hasta que esa ley llegue de momento las competencias tenemos ocho competencias claramente transferidas y para ejercer nuestras competencias en condiciones tenemos que tener la financiación. Pero no todo son críticas, también hay responsables comarcales que se muestran más cautos. No hay que ponerse la beta antes de la herida, sí hay que estar prevenidos y sobre todo hay que siempre la cabeza muy fría y ya puestos, puestos, puestos en la mala situación de que nos van a recortar, porque algo supongo, algo supongo que deberemos perder cuando Aragón, y lo sabemos en el Partido Popular con Rudi a la cabeza, dejó una economía horrorosa, horrorosa, horrorosa. Entonces bueno, pues todos tenemos que colaborar para salir de esta, ¿no? Los presidentes se reunirán el jueves con el gobierno de Aragón para conocer la financiación definitiva. Y camemos ahora radicalmente de asunto porque los vecinos de Caspe tienen un mes para reclamar el importe de la licencia de obras con las que repararon los daños ocasionados por la tormenta huracanada del pasado 18 de julio, que recordamos ocasionó numerosos desperfectos tanto en edificios como en fincas hortofrutícolas. Así se acordó en el pleno celebrado esta semana en el ayuntamiento, en el que el ayuntamiento se comprometió a financiar el 100% de este impuesto. Para poder llevar a cabo esta bonificación, el consistorio Caspolino ha declarado como desastre natural esta tormenta que provocó daños bastante graves en viviendas tanto urbanas como rústicas. Concretamente, el consistorio Caspolino ha dado a conocer una valoración global de estos desperfectos que asciende a 4,6 millones de euros en zonas rústicas. De estos 4,6, 500.000 son relativos a desperfectos tanto en masicos como en torres, es decir, en viviendas rústicas, mientras que zonas urbanas ascendieron a 245.000. Ahora los propietarios tienen hasta finales del próximo mes de marzo para pedir la devolución del importe de la licencia. Para ello deben presentar toda la documentación ante las oficinas municipales. Y estos días continuamos pendientes de la epidemia de Sarna que afecta a la población de cabra hispánica en comarcas limitrofes al Bajo Aragón histórico. Ante la amenaza de que la enfermedad puede llegar a comarcas como por ejemplo la del Matarraña, el Maestrado, el Bajo Aragón y el Bajo Aragón Caspe, el Gobierno autonómico ha confirmado que intensificará a partir de ahora la vigilancia en estos territorios para evitar el contagio. Por su parte, las autoridades catalanas han asegurado que mantienen la enfermedad bajo control. Ya se han celebrado las primeras reuniones con los responsables de los cotos de caza de la zona y con agentes forestales para evitar la llegada de la enfermedad. En el nuevo documento que está elaborando la DGA, que establece que se intensificará la vigilancia en cuatro comarcas bajo aragonesas, también se ha tenido en cuenta la petición de los cazadores que demandaban poder abatir sin necesidad de autorización cualquier ejemplar que en caso de epidemia llegue al territorio. Está previsto que DGA dé a conocer en los próximos días el proyecto que delimitará cómo actuar en caso de epidemia. Y los jóvenes agricultores aragoneses han sido sin duda los protagonistas del V Foro Nacional de Desarrollo Rural que se ha celebrado esta semana en Zaragoza y en el que han contado cómo es su día a día. En el encuentro que se ha llevado a cabo coincidiendo con la celebración de FIMA 2016, se han analizado los principales retos a los que se enfrentan los jóvenes agricultores que son de carácter económico, formativo y social. Otro de los aspectos que se han tratado durante estos días ha sido la gestión de las explotaciones para garantizar su viabilidad económica. Jesús Oliva, profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad Pública de Navarra, realizó una reflexión sociológica sobre el cambio rural actual y José María Navarro ahondó sobre el papel crucial que cumple la tecnología en el medio rural. Por último, seis jóvenes agricultores explicaron cómo han adaptado su forma de vida al mundo rural y cuáles han sido las virtudes y defectos de este proceso. Todos ellos resaltaron la importancia de la desmitificación de los clichés relacionados con el mundo rural y en este sentido es labor de todos dar a conocer la realidad del mundo rural y la importancia del sector para toda la sociedad. El Foro Nacional de Desarrollo Rural fue clasurado por el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno aragonés, Joaquín Olona. Y continuamos ahora con una noticia más amable porque los futuros chefs de la mejor escuela de hostelería de Francia ya cocina con aceite del Bajo Aragón. El motivo es que el Consejo Regulador ha presentado el oro líquido del territorio en la mejor escuela gastronómica parisina. Fue una iniciativa que surgió por parte de la Embajada Española en la que se invitó a las denominaciones de origen Melocotón de Calanda y al aceite del Bajo Aragón. Los alumnos conocieron los productos gastronómicos de la Tierra Baja, hicieron una cata e incluso prepararon con ellos una cena de gala. Pues entrar en la mejor escuela de hostelería de Francia es algo que era impensable hace unos años, pero a estas alturas se ha podido conseguir. La verdad es que estamos muy contentos y esperamos seguir colaborando con ellos. Tras los primeros contactos, ahora el objetivo que persiguen es llevar a cabo acciones para que los productos del Bajo Aragón sean un referente para los que podrán ser los mejores chefs del mundo. En cuanto a la cosecha, que no ha sido tan buena como la del año pasado, sí que ha tenido buena repercusión en la calidad del aceite. Desde principio al fin se han podido coger las olivas de una calidad excepcional, porque bueno, pues eso que no hace frío ahora en invierno, pues en ese caso ha favorecido un poco, porque bueno, hay un problema de helada que es muy habitual en el Bajo Aragón y este año pues no ha ocurrido, con lo cual las aceitunas se han mantenido tersas y con un perfecto estado de principio al fin. Y eso siempre es bueno porque todo el aceite que viene de esas aceitunas pues va a poder ser elaborado y va a llevar el sello de la denominación de origen. En este sentido, seguir promocionando el aceite del Bajo Aragón es fundamental para la denominación de origen, que dará a conocer su producto a través de una página web y se pondrá en marcha en unos meses. Todo lo que sea llegar al cliente final directamente con producto de la zona, pues yo lo veo una buena iniciativa. Además si sirve para todas las empresas de la nación de origen, pues mejor que mejor, porque tenemos que potenciar que se venda el aceite en nuestra zona, que es el que producimos y del que viven nuestros socios. En caso de cooperativas, los agricultores de Teruel. Con esta plataforma se pretende conseguir otro de los retos que se marca el Consejo Regulador, potenciar la internacionalización del oro líquido bajo Aragonés. Y si les gusta el humor, el cómico Luis Piedra Ita actúa esta noche en el Teatro Municipal de Alcañiz, en el marco de la cuarta edición del Mes de la Comedia de la Capital Bajo Aragonesa. Recuerden, las entradas se pueden adquirir en taquilla dos horas antes del espectáculo. El castellano es un idioma loable, loable quien loable. Este es el espectáculo del cómico que esta noche a las diez y media presentará en el Teatro Municipal de la Capital Bajo Aragonesa. Porque en el castellano es un idioma loable, loable quien loable. Se recogen algunos esperpentos reales, monstruosidades reales, aberracioncitas reales que se esconden en la letra pequeña. Con su humor de lo cotidiano, Luis Piedra Ita jugará con las palabras y hará partícipe al público en una noche en que la diversión y las risas están aseguradas. Y esta semana en los deportes nos tiramos a la piscina, vean, Javier Vilchez. Nos hemos acercado hasta la piscina cubierta de Alcañiz porque los chicos de Clonatación Bajo Aragón van a participar este fin de semana en el Campeonato de España de Invierno de Salvamento y Socorrismo que se va a celebrar en Valladolid. Vamos a tener a Marcia y a José Luis. Vamos a entrar, que seguro en este momento están entrenando. Bueno, José Luis, entrenando duro, ¿no? Sí, aquí, entrenando para el fin de semana que es el Campeonato de España de Valladolid. Oye, ¿qué has estado haciendo en este momento? Cuéntanos. Estaba haciendo recogidas con una compañera con el muñeco y con las aletas. Muy bien, pues nada, a seguir entrenando y mucha suerte, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Aviso a los corredores. Este domingo también tenemos atletismo, en este caso con el Cross Zancadas de Andorra. Está abierto para todas las categorías. Y los motores van a volver a escusearse en el circuito de velocidad de moto en Aragón porque el domingo y el lunes hay entrenamientos de la EuroCup 2.0. Y también continúan las competiciones federadas. Bueno, Soledad, que sepas que la próxima vez el que se tira al agua soy yo. Y como todos los viernes, una edición más. Repasamos la Agenda Cultural con Raquel Jiménez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Este fin de semana en Alcañiz continúa el mes de la comedia. Hoy, a las diez y media, el castellano es un idioma lo hable, lo hable quien lo hable con Luis Piedraíta. El carnaval continúa con fiesta de disfraces, pasacalles o discomóviles en Caspe, Arens de Lledó, Maella y Mazaleón. Calanda celebra este fin de semana el 116 aniversario de Buñuel y el 16 aniversario del CBC. Habrá exposiciones, mesas redondas y también charlas sobre cine llevadas de la mano de expertos de este sector audiovisual. Mañana sábado en la estanca de Alcañiz, concentración de voluntarios para limpiar la estanca. Y en cartelera, en Caspe, el renacido y para los más pequeños, pesadillas. En Calanda, Star Wars, el despertar de la fuerza. Y en Maella, palmeras en la nieve. Como ves, Soledad, aunque febrero sea uno de los meses más cortos del año, no hay excusa para quedarse en casa. Pasen muy buen fin de semana y sobre todo, recuerden, sean felices. Y en cuanto al tiempo, muchísimo frío sin duda en todo el Bajo Aragón histórico. Se esperaba además la llegada de la primera nevada. Sin embargo, no hemos visto un copo, Javier de Luna. Hoy nos encontramos a los pies de la majestuosa iglesia de Santa María la Mayor de Valderrobres. ¿Qué tal, cómo están? Ha llegado el frío y esta vez para quedarse. Saquen sus gorros, guantes, bufandas, prendas de abrigo y sobre todo pónganse cerca de la estufa, del fuego o de la calefacción porque va a hacer frío. Mañana sábado nos vamos a despertar con una helada importante generalizada en todo el Bajo Aragón histórico. Heladas que pueden registrar valores por debajo de los 5, 6 y 7 grados bajo cero. Por otra parte, normales para la época del año en la que estamos. Sin embargo, las temperaturas subirán por la tarde. Nos despediremos del viento que hoy todavía con poca fuerza está azotando este cierzo del noroeste a todo el territorio, pero se impondrá la estabilidad. Nos olvidaremos también de precipitaciones. El frente atlántico que nos barrió estos pasados días no ha dejado apenas nieve más que a más de mil metros. Y, como digo, se impondrá el ambiente seco. Por otra parte, normal en este mes de febrero, que es uno de los más secos del año, si exceptuamos el verano. Y para el domingo, subida de temperaturas. Va a ser una subida moderada. Se van a empezar ya a superar los 12 y 13 grados, pero no se fíen porque no vuelve el calor. Se queda aquí el frío con nosotros. Y para finalizar, el refrán de hoy dice que si hace un buen febrero, malo será el año entero. Que pasen un feliz fin de semana. Y no todo es probar vinos, porque cada uno irá acompañado de un plato de degustación. El precio, 16 euros. ¿Todavía te lo estás pensando? Pues gracias Yolanda por tu recomendación y gracias también a ustedes por acompañarnos una semana más en Informativos Bajo Aragón. Abríguense mucho y recuerden volvemos la semana que viene con más información. Pueden seguir, como siempre, la actualidad más cercana en la página web lacomarca.net y en lacomarca.tv. Hasta el viernes. ¡Gracias!